¿Por qué me seguiste? A ver, hacerme esa pregunta, Sofía. Usted lo sabe muy bien. ¿Por qué es un caballero? No, no. ¿Qué me pasa con ese hombre? No me haga esto, señora. ¿Que no le haga qué? ¿Corme de esa manera y mirarme a la vez? ¿Por qué oye de mí, Sofía? Yo solo te quiero a ti, chaparrita. No puedes poner los ojos en ese hombre. No es posible que te hayas fijado en la altura, Sofía. Te lo advierto, Arturo Rey. Voy a hacer todo lo posible por separarlos. Si nos alejan de ellas voy a decir toda la verdad. Porque yo no voy a dejar que destroces la vida de mi niña Sofía, ¿me entendiste? Yo quiero a Arturo. Y si tengo que pelearme por el mundo entero, lo voy a hacer, ¿me entiendes? ¿Te dice que no lo tocaba? ¿Tú sabes quién es Arturo Rey? Es el hombre que amo. El sueño de toda mi vida. Está enamorada de un hombre que vino a vengarse de ella y de toda su familia. Mi Sofía ha tenido una vida muy dura. No se merece que la haga sufrir, ¿eh? Lo que siento por ella es mucho más fuerte de lo que esperaba, pero no me atrevo a decírselo porque no la merezco. Engañaron a mis hijas. Hoy voy a liberar a mis hijas de un castigo que les fue impuesto sin ellas merecerlo. Tú no mereces el apellido que llevas. Yo no me considero indigna de él solo porque estoy enamorada. No me hables de amor, Arturo. Yo nunca voy a creer que me quisiste. Yo me siento estúpida por haber caído en tu trampa. Sofía, tú me salvaste el odio. Solamente curaste esa herida sin un corazón. Yo te amo, Sofía. No, yo no quiero oír esto. Todavía se me hagan falta palabras. Sofía, acepta a usted como escozo al hombre de su vida, Arturo Gallardo. ¡Ándale! ¡Obvio! ¡Arredo! Tu padre se debe estar revolcando en la tumba. No voy a renunciar a mi felicidad por alguien tan egoísta como tú. Enamorar a mis hijas para castigarme. Si todavía piensa que no creemos a sus hijas, ese es su problema. Yo no puedo estarme a ser ti. No voy a ser tu esposo. A toda la vida. Y si hay otra después de esta, pues también. Vos también. Quiero mandar por usted, mi chaparrita. Por la felicidad que nos espera. Can I be the one you talk about in all your stories? Can I be him? Can I be him? Can I be him? Can I be him?